Una vez más la informalidad de las combis tiene de sangre las pistas de nuestra capital. Desde la avenida Tupac Amaru en Comas, en donde lamentablemente se ha registrado un accidente. Al parecer esta combi que vemos aquí que hace la ruta Comas-Callao se ha despistado hacia este paradero. Vemos que ha tumbado hasta un muro y se ha llevado consigo a varias personas. Es un atropello múltiple. Vemos aquí que los paramédicos están ya atendiendo a una de las personas heridas. Esta combi venía a toda velocidad según los vecinos. El hecho fue captado por una cámara de seguridad de la zona. En las imágenes se ve como el vehículo de transporte público invade el paradero llevándose a todas las personas que se encontraban en el lugar. Ella ha sido una de las afectadas. Ahí vemos que ya los paramédicos se están llevando a una persona aquí en la camilla. La van a subir a la ambulancia para trasladarla rápidamente al hospital más cercano aquí en la zona. Es un hecho que acaba de ocurrir aquí en Comas, en la avenida Tupac Amaru. Es un accidente que ha dejado múltiples heridos. Tenemos ahí a una señora de avanzada edad que está siendo atendida por los bomberos. Al parecer tiene heridas en el rostro. El carro se ha vaciado los frenos. Se vino de aquí de frente y se empujó a varias personas. Y a él y a niños, a una niña creo, ya se lo llevaron ya también. Es que este es paradero. Ha habido varias personas. Aquí es paradero. ¿Usted dónde estaba? Yo estaba aquí al frente esperando a mi hermano. Y vi cuando el carro vino y de frente se lo arrolló al señor que se lo están llevando ahorita. ¿Los delincuentes se han aprovechado este momento para...? Debajo del carro se han metido para sacar las cosas. ¿Se han llevado celulares, cartelas? ¿Celulares? 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 Miren, hace dos semanas. De la combi que se largó y lo vio que estaba mal y ni siquiera vino y lo pudo auxiliar, nada. Fueron más de diez heridos los evacuados hasta el hospital más cercano. Un accidente ocasionado por la imprudencia de los transportistas informales, quienes en los últimos años han sido protegidos por la mayoría de autoridades, quienes se oponen a una reforma urgente de transporte en nuestro país. Yo pienso que no deben circular, ya es mucha informalidad, ya demasiado. No respetan las vidas, circulan a toda velocidad y las consecuencias las vemos aquí en ese asilo. Sí, exactamente, porque venían creo que entre varios combis así y después el carro, por querer agarrar al pasajero, es que donde se, ¡pum! Lo arrozó a todos. Yo no sé si ha sido falla mecánica o es que a propósito se ha lanzado el carro. A veces siempre paramos acá esperando el carro, pues. Y diría las autoridades, que ya no circulen. Sí, así es. Los combis siempre son así, siempre vienen así ganándose pasajeros, andan así, por eso pasa esta cosa, pues. Ya no debe ser así, ya debe ser ya moderadamente. La Autoridad de Transporte Urbano, ATU, a través de sus redes sociales, indicó que realizará las indagaciones correspondientes para sancionar a quienes resulten responsables de este trágico accidente. Pero, ¿por qué pasan estas cosas? Porque hay autoridades, no es cierto que se lo permiten, por eso es que hacen lo que les da la gana. Están allí a vista y paciencia de todas las autoridades, pero nadie hace absolutamente nada. Un equipo de Panamericana salió precisamente en busca de estas combis, de estas combis informales, que siguen circulando a vista y paciencia de las autoridades.